Hola, soy Yolanda, la orientadora del Colegio Público Cisneros, un centro con una larga trayectoria en atención a la diversidad. Siempre ha habido en nuestras aulas alumnos con distintas capacidades y con necesidades educativas muy diferentes, que nos han hecho muy sensibles al trato individualizado que cada alumno requiere. Los flujos migratorios y la pluralidad sociocultural nos han hecho cada vez más diversos. Actualmente la diversidad en las aulas es muy grande y la diversidad es una seña de identidad de nuestro centro. Nuestro reto diario es conseguir una enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado, sin dejar a nadie al margen. Compensar las desigualdades personales y conseguir el máximo desarrollo posible de sus capacidades. Queremos también fomentar valores de comprensión, respeto, tolerancia y aceptación a la diversidad. Aunque esto es responsabilidad, la atención a la diversidad de todo el profesorado del centro, tenemos un equipo de atención a la diversidad que ayuda a implementar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas específicas. Contamos con dos profesores de la especialidad de audición y lenguaje, dos profesores de la especialidad de pedagogía terapéutica, otros dos con el doble perfil PTAL, una fisioterapeuta y tres técnicos sodiosanitarios que ayudan a los alumnos que tienen menor autonomía o problemas vinculados a la salud. Sin más, doy paso a mi compañera Ana Peinador. Gracias.